Bueno, cariño, pues tanta intriga, tanta cosa, cuéntame cuál es la sorpresa. Bueno, es que no es moco de pavo. ¡Ah, pavo! Eso es lo que te decía antes, que aquí lo ponen buenísimo. Además, es una ración bastante grande, yo creo que pedimos unos entrantes, compartimos y vamos sobraos. Bueno, y el postre, que como yo digo, para el heladito... Siempre hay guaquito. Pues, eso es. Bueno, te cuento la sorpresa. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. ¿Que he conocido a alguien? ¿Cómo alguien? A una chica, y me he enamorado, o me estoy enamorando, todavía no lo tengo claro. Pero como una chica, ¿te has cambiado de acera ahora? No, a ver, yo de aceras no entiendo, yo entiendo de amor. Vamos a ver, que me estoy liando, ¿me estás dejando? O sea, te traigo a mi restaurante favorito y me estás dejando. ¿Qué dices? ¿Que no te estoy dejando? Pues me he perdido. Esa es la sorpresa, que quiero experimentar contigo... El poliamor. El poliamor. El poliamor. A ver, Juan. Yo a ti te quiero, te quiero mucho. Y yo a ti, Celia, y yo a ti. Pues también me gustaría empezar algo con Rebeca. ¿Qué Rebeca? Rebeca Ramírez, la chica que te digo, que además creo que tú la conoces porque va a la misma parroquia que nosotros. Ah, esa es Rebeca. ¿Sabes quién te digo, no? Sí, sí, Rebeca. Rebeca, vamos. ¿Qué te pasa? Nada, ¿qué me pasa? Es que hace un poco de calor aquí. Y yo voy a la mesa esta, mira cómo cogea, vaya... Y tú, Rebeca, ¿veis ya...? No, claro que no. Yo quería hablar contigo primero, porque las cosas hay que hacerlas bien. Sí, 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 hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien, vamos. Es que, si no, hay que hacerlas bien. ¿En serio, Juan? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Pues que no puedes tener nada con Rebeca, Celia. ¿Por? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¡Juan! ¿Por qué me he acostado con ella? Joder, di algo, ¿no? ¿Me has puesto los cuernos? A ver, dicho así... Además, a ti también te gusta, Rebeca, ¿no? Pues es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, Juan, porque yo he venido a hablar contigo. Y tú no, tú me has traicionado. Sí, es que me pilló por banda el salir de la misa y me empezó a contar sus penas, el novio, sus inseguridades y tal. Y yo, pues al final... Te la follaste. Y aún encima tiene novio. Lo siento, Celia. Lo siento. Pero insultame algo, ¿no? Montame un numerito aquí, por favor. No voy a montar ningún numerito, Juan. Déjame sola. Por favor. No sale de aquí. Por favor. Por favor. No sale de aquí. Bien. Gracias por ver el video